Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Esta y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá estamos los Locos de Buenos Aires, 17 horas, 5 minutos y los vamos a acompañar hasta las 19 horas. Estamos, por supuesto, en Radio La Tribu, como ustedes sabrán. Nos acompaña en la operación técnica Franco Cocho López. ¿Qué tal, Franco? ¿Todo bien? Bien preparado para el partido. Hoy juegan ustedes, ¿no? Juegan las gallinas hoy con estudiantes a la noche. Bueno, también agradecerle a Camilo que me acompaña en la producción con el cual hacemos el programa. Hoy no hay fútbol. Hoy juegan equipos que no me interesan, así que para nosotros no hay fútbol. Así es la vida, ¿vio? Pero en algún momento tenemos que hablar, ¿no? De todo lo que está pasando con la AFA, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con las chicas. Pero lo voy a dejar a Camilo que creo que ya le ganamos, ya le ganamos el primer partido a River Play en el fútbol femenino, 2 a 0. Con baile y con todas esas cosas que las chicas ya nos tienen acostumbrados. Ya en fútbol femenino no tenemos hijos ni hijas, tenemos nietas. Es así la vida. Bueno, vamos a la cosa importante. Vamos a trabajar un poco. Bueno, primero salió ayer la inflación del INDEC, la nacional. La semana anterior había salido la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunas diferencias, ¿no? Hay algunas diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires y la nacional. Acá tenemos un poquito más inflación que a nivel... No, perdón, es al revés. Sí, acá tenemos un poquito más inflación en este mes. En este mes tenemos un poquito más. El índice general en la Cava fue del 14,1%, el INDEC dio el 13,2%. La interanual en la Cava es al revés. Da el 264,50%, febrero contra febrero, del 23 contra este. Y a nivel nacional da 276,2%. La de los dos primeros meses, la de la Cava da 38,9%, 36,5% a nivel nacional. Y bueno, y por supuesto, sobre estos índices están por arriba los alimentos y bebidas no alcohólicas, que hay una diferencia notable. En la Cava da 14,7% y a nivel nacional da 11,9%. Yo lo vi, los alimentos me parecen más creíble como lo toma la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad que el nivel nacional. Me parece que esa diferencia de tres puntos existe y quizás más. Bueno, el transporte da prácticamente igual, 21% es una de las cosas que más subió. En la Cava, 21,6% a nivel nacional. La salud en la Cava subió un 21,1%, ahí fundamentalmente por las prepagas. A nivel nacional el 13,6%, también me llama la atención. Casi cinco puntos de diferencia, cuatro puntos y pico. Y lo que sí subió más a nivel nacional es las comunicaciones, 24,7% contra 19,4% en la Cava. Y esto también creo que hay otra diferencia en las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas y bebidas que en los últimos meses subieron 200, 300%, como algunas marcas de Fernet, de segundas marcas, por ejemplo. Y da que en la Cava aumentaron el 21,3% contra el 17,7% en nivel nacional. Es decir que hay varios productos que son los más sensibles que parece que aumentaron menos a nivel nacional que a nivel ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el gobierno a través de mi ley vende humo, mucho humo, mucho humo. Es decir, por un lado da todos los días reportajes a sus amigos que no le hacen ni repreguntas ni nada. Lo tienen alquilado Majul, Feynman, bueno, el Johnny Viale, qué sé yo, todos. Y después, Chiche Gelbun, que a veces le mete alguna preguntita, el otro día le hizo algunos cuestionamientos, algunas repreguntas, fue, digamos, el que más lo puso un poquitito contra las cuerdas, el resto no. Pero él, no obstante mi ley, a través de las redes, a través de Twitter, vende humo. Vende humo, se pelea. Hace un tiempito se peleaba con Lali Espósito y con María Becerra. Después se peleaba con Cristina y siempre se va peleando, retuitea. Una cosa rara. Es un presidente raro, ¿no? Confrontativo en las redes, una cosa. Pero claro, mientras cuando se instalan así este tipo de temas, es tiempo ganado para el gobierno para seguir profundizando el ajuste. Bueno, siguen insistiendo desde el gobierno que esto, en un par de meses, baja mucho la inflación. Festejaban el 13,2. Porque claro, veníamos del 25, del 20, el 13,2 es, bueno, bastante, es casi la mitad de diciembre. Pero bueno, con el gobierno anterior pasaba exactamente lo mismo, se festejaba, cuando llegaba de 12 pasaba a 6, después de 6 volvía a 8, bueno, y después a 12, bueno. Y el año pasado nos empomaron con un 211% de inflación. Así que bueno, esta metodología de festejar, porque baja un poquito, es también parte del humo que nos venden. Y después instalan algunos debates, ¿no? Si hay que, el 2x1, que eso hace que los precios estén mucho más bajos. Como si todas las cosas, los supermercados las pusieran siempre al 2x1. Es simplemente algunos artículos que se quieren sacar. Cuando ponen el 2x1, muchas veces han subido una barbaridad los precios. Entonces son tan altos los precios que ahí hacen descuentos. Bueno, ni que hablar, uno lo ve todo eso hasta con todo, hasta con los remedios, ¿no? Por ahí uno va a comprar un remedio y sale 20.000 mangos, aumentó en un año el 500%. Y te dice, ah, no, pero la farmacia te descuenta un 10 o te descuenta un 20. Bueno, claro, tan inflado que después hacen este tipo de cosas. Pero bueno, no obstante, empezó una preocupación que era... Nosotros lo venimos hablando acá en otros programas, lo veníamos diciendo. Inclusive ya desde antes de diciembre, que muchos productos están mucho más caros acá, productos esenciales, que por ejemplo en España. Uno entra... El otro día entré, por ejemplo, al portal de Vía España y la leche es más barata que acá. Conseguí leche por menos de un euro y acá la más barata ya está en más de un euro, porque está en 1.100 pesos. Las bananas están más baratas que acá, qué sé yo, ni que hablar chorizo, ni que hablar jamón, ni que hablar cantidad de cosas, ni que hablar el pan. Y podemos seguir hablando. El café, lo que se te ocurra, es todo más barato que acá. Y ya venía siendo más barato, ahora el gobierno dice, ah, bueno, ya no fuimos tanto con los precios en dólares, más que aparte el dólar se frenó un poco. Dice, ahora vamos a abrir la importación. Ya estaba abierta, ya estaba abierta. Sí, la importación estaba abierta. Este gobierno, lo primero que dijo, dijo, abro la importación. Ahora, bueno, es para productos esenciales, pero ya estaba abierta. Y el gobierno anterior también importaba. Uno ha comprado cosas de diferentes países, desde la latita de atún que viene de Tailandia o de donde se te ocurra, los productos chinos, los chorizos españoles, todo eso ya importaban desde hace tiempo. Bueno, ahora abrirán a otros, inclusive con el gobierno anterior, hasta en un momento leche de Uruguay se importó, con Aprole. Pero bueno, es decir, nada nuevo, nada nuevo. El único problema que hay es porque, bueno, antes, sí, agrego algo. Pero se importaba, sobre todo aquellas cadenas que también exportaban, ¿no? Y hacían un negocio, le decían, bajaba un poco el precio de esto y te permite importar. Ahora, bueno, se puede importar todo. Y acá empezamos a entrar en esa disyuntiva que los argentinos que venimos desde hace años, que pasó con Martínez Dios, pasó con el peronismo durante la época de Menem, que se importaban cosas y la gente se empieza a quedar sin trabajo. Es un problema serio porque las empresas que dejan a la gente sin trabajo han ganado fortunas. Entonces no tienen problema después dejar a la gente sin trabajo. Pero han ganado recontra fortunas porque han puesto los precios que han querido. Y como son monopolios, ni qué hablar. Y sobre todo en los alimentos. Ahí hay cuatro o cinco firmas fuertes que tienen el 80% del mercado. Es más, vos vas a comprar una marca de fideos que son... Hay 11 marcas de fideos, Luchetti, Favorita, Don Vicente, Matarazzo, etcétera, etcétera, que son de Molino, Río de la Plata. Después tenés algo de Arcor, alguna otra empresa, pero está casi todo cartelizado, monopolizado. Entonces, claro, siempre estamos en esa extorsión, ¿no? No me dejás que yo le cobre cinco veces las cosas que fabrico, hecho a la gente porque si importás, hecho a la gente. Entonces estamos siempre metidos en eso y es, a mi juicio, un gran problema. Un gran problema que tenemos porque recordemos lo que pasó el gobierno anterior con la industria textil, los ladri empresarios textiles de pymes que formaban sus grupos y que decían que qué sé yo, bueno, les frenaron la importación de las cosas textiles y lo que más aumentaba todos los años era la indumentaria y te cobran una cosa cuatro o cinco veces lo que vale. Ahora esos mismos empresarios dicen, si se abre la importación vamos a tener que echar gente. Ahora, en ese momento no le pagaron buenos sueldos a la gente, se quedaron con todas las ganancias. Así que estamos en un problema serio que lo vivimos de todas formas, con importaciones cerradas, con importaciones abiertas. Lo que uno ve que los países serios esto lo tienen resuelto. Lo tienen resuelto. Lo tienen resuelto porque tienen, qué sé yo, cantidad de empresas pymes que se desarrollan, entonces hay una competencia en serio, no cuatro o cinco monopolios y después las pymes son mil pymes que son todos ladri, lamentablemente. La gran mayoría, que me disculpen porque hay algunos que no, pero la gran mayoría son ladri y lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en una pyme durante muchos años y conocía todos los negocios que hacían todas las pymes. Así que entonces tenemos esta extorsión y sabemos por dónde vamos. Fíjense, ahora, hoy se suspendieron mil ochocientos obreros en Santa Cruz. Antes de ayer empezaron a llegar telegramas de despidos, doscientos cuarenta y nueve despidos en el Grupo América. Ahí también tenés otro grupo, lo llevaron a Tinelli, le pagaban veinte mil dólares por mes, uno no sabe por qué. Decía que para la programación ahora resulta que tienen, que dicen que tienen, que echan a la gente. Bueno, y así, bueno, tenemos los despidos en el Estado, despidos en el Inca, que después vamos a hablar más detenidamente de eso cuando hablemos de cosas de la ciudad. Tenemos despidos en todos lados. Y ese es un problema. Y no solamente hay despidos, sino que, a su vez, los que trabajan ganan salarios muy bajos. Ese es otro de los problemas que viene hace tiempo. Eso, hace tiempo. Antes uno, cuando peleaba por un salario, peleaba por un salario de un jefe o jefa de familia. Y que con eso vivieran cuatro. Y así se calculaba la canasta. Ahora ya te dicen, y bueno, pero ya la mujer hace años que trabaja. Entonces tienen que trabajar los dos. Y te toman desde ahí. Es decir, todo lo que por ahí fueron avances, como que la mujer trabaje más, etcétera, etcétera, empezaron a hacer retrocesos porque lo que fueron evaluando, porque como siempre los sindicalistas en el mundo, no en Argentina, en general la mayoría son muy corruptos. La mayoría, no todos, la mayoría. Entonces, en vez de pelear y decir, bueno, espera, trabaja la mujer, bueno, pero que ella tenga un buen sueldo y que nosotros también. Bueno, los empresarios dijeron, ché, esto de que trabaje la mujer no nos viene bien. Lo decía Rockefeller eso, ¿eh? No, no es un invento mío. No nos viene bien que esto de incentivar el feminismo, que la mujer trabaje cada vez más y que cuando se forma una pareja, calcular lo que ganan entre los dos. Bueno, todas cosas para debatir, ¿no? Todas cosas para debatir y polémica. Después, bueno, se le hablaba de un gobierno que no era de casta. Bueno, yo creo que acá pudo hacer diez programas sobre la casta de este gobierno. Pero la casta que es terrible, la casta que es terrible, es la casta que representa Mariano Cunio Olivarona, el ministro de Justicia. ¿No? Es terrible, ¿no? Yo estaba viendo un poco el debate, este debate que se instaló porque Pagni en una columna dijo que lo defendía a Mameluco Villalba. Bueno, él sacó un comunicado que no lo defiende a Mameluco Villalba. Recordemos, el jefe narco que quería cobrarse una deuda que tenía otro narco que estaba preso y como no lo podía matar porque estaba muy protegido, el que estaba preso le secuestró y le mató a la hija. Ese era Mameluco Villalba. Y el hijo de Mameluco Villalba también es un narco al cual también defiende Libarona. Claro, Libarona que dijo, no, no soy yo, es mi hermano Matías el que lo defiende. Bueno, puede ser. Ahí te doy... Digo, bueno, te creo. Es tu hermano Matías. Él dice que en el estudio son cuatro hermanos, son todos abogados. Él no sabe lo que hacen algunos, sabe... Pero, mamita, mamita con coño, ¿eh? Y esto no lo ha desmentido nunca. Fue defensor del rey de la efedrina de Mario Segovia hace unos años. ¿Se acuerdan? De Sergio Barisco, el intendente de Cambiemos que terminó seis años preso y se murió por también vinculaciones con el narco. Fue el... Aparte, bueno, anteriormente yo lo había dicho acá en diciembre, ya lo había dicho, ¿no? Que había defendido a Miralloma en el menemismo. Aparte fue... Defendió a los delincuentes de Tasseli y Ornequean. Digo delincuentes porque él les dijo que hablaran y que denunciaran a sus CEOs, a los que caían, porque si no iban a ir presos. Entonces le decían, hagan las denuncias porque todo esto está comprobado. Y bueno, y después denunciaban que habían nacido plata, que no había coimas, que era por la campaña electoral. Y bueno, todo lo que sabemos de los cuadernos que está ahí, en donde está involucrado hasta el gobierno y la propia Cristina Fernández. Bueno, ahí defendía. Siempre defendió a los malos. Es decir, tenemos un milito de justicia que defiende narcos. ¿Qué credibilidad puede haber para este hombre cuando pasa lo que está pasando en Rosario, realmente, esta barbaridad que está pasando en Rosario, y cuando todos dicen que van a combatir el narco y después van Cuneo y Barón, ahora parece que no, dice que no va a defender por estos tiempos, pero sus hermanos, Rafael, Matías, Cristian, que son sus tres hermanos, van a seguir defendiendo esto, porque se han dedicado siempre a esto. Ah, y bueno, y para terminar, aparte de todo esto, también fue defensor de Mateo Calvo Dolcet, lavador de dinero de Escobar Gaviria, así que bueno, ese es nuestro ministro de justicia. Después podemos hablar del ministro de economía, que también se debate, porque cuando habla de los problemas de la industria, y qué sé yo, tiene a su familia viviendo del estado con las empresas de armado del sur, que sabemos, ahí solamente por el armado hacen que las cosas electrónicas que valen uno, pasan a valer cuatro, dándole trabajo a dos mil, tres mil personas, que después, con la excusa del trabajo de esas dos mil, tres mil personas, estos empresarios han ganado y siguen ganando toneladas de millones de dólares, ¿no? Es decir, todo es una, un verdadero disloque, disloque de lo que está, de lo que está pasando en estos momentos. Bueno, mi solidaridad con una vecina de este barrio, con Mercedes Ninsi, la asaltaron, entraron a las tres, cuatro de la mañana a la casa, ahí andan dando vuelta en las redes los videos, cómo le hicieron mierda a toda la casa, le destrozaron todo, le robaron bastantes cosas, bueno, vaya, vaya mi solidaridad con ella, bueno, alguna vez, yo tuve la suerte de ser movilero durante un año y entre las personas que, de las buenas compañeras que había entre los, había bastante solidaridad entre los movileros, entre algunos, bueno, una de las que, muy solidarias, por lo menos conmigo, que era viejo y todo, pero recién empezaba como movilero, ella me daba una mano para ir a un lugar u otro, inclusive me tiraban que iba junto con Santiago Salinas, un amigo, al cual la aprovecho para saludarlo, que era en su momento el chofer de ella cuando trabajaba, que sigue trabajando en Radio Mitre, que, que bueno, que me daban en algún momento alguna, alguna mano. bueno, vamos, ¿cómo se pasa el tiempo? Y no hablé nada todavía, no conté nada y tenemos toda una cantidad de cosas para hacer. Cocho, estamos en el horno, Cocho, nos pueden dar, podemos quedarnos dos horas más hasta que juegue, total, mientras juega el River va a estar todo el mundo este, viendo a River, no sé, bueno, todo el mundo es una forma de decir, no, inclusive creo que lo dan en una sola plataforma, ¿no? Ahí Camilo me dice, en Star, en Star, oh, bueno, solamente lo pueden ver algunos conchetos, este, entre, bueno, qué sé yo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. 18 horas 9 minutos se movió el banco y ahora tenemos a Camila en la operación técnica, tenemos a Camilo en la producción, Camila en la operación técnica, el nombre Camilo viene porque mucha gente le puso por Camilo Cienfuegos, es como el nombre Ernesto, por Ernesto Che Guevara, ahora el nombre Camila es por Camila Gorman, ¿no? También por Cienfuegos me dice acá Camila, muy bien, muy bien. Bueno, me saqué una duda que me tenía a maltraer estos últimos años, no sabía dónde venía el nombre Camila. Bueno, vamos a ver un poquito de las cosas que han pasado la semana pasada y esta en la ciudad de Buenos Aires para que ustedes tengan una idea de algunas movidas que se están llevando adelante. El viernes se presentó y hubo una movilización en el Congreso para exigir una ley de emergencia alimentaria por los problemas que están teniendo los comedores donde el gobierno no está mandando alimentos, acá en la ciudad de Buenos Aires pasa en muchos lugares y también por supuesto en el resto del país. Vamos a escuchar a Norma Morales de Somos Barrios de Pie que cuenta un poquito qué estaban reclamando ante el Congreso. Estamos acá en las puertas del Congreso de la Nación haciendo la presentación de la campaña de la Junta de un Millón de Firmas para exigirle a este gobierno que declare la ley de la emergencia y soberanía alimentaria en nuestro país. Argentina está atravesando una crisis alimentaria muy feroz y eso es a raíz también de los brutales ajustes que vienen ejecutando este gobierno. En conjunto con nuestras compañeras cuidadoras comunitarias de los espacios de cuidados comunitarios de todo el país vamos a ir a todos los rincones de nuestra Argentina a llevar esta planilla para juntar firma y también a contarles de qué se trata la ley y que claramente también digo esta ley desde acá proponemos también que sea abierto convocante para otros espacios que se quieran sumar a seguir trayendo estrategias nuevas ideas para sumar a esa ley que también está bienvenido así que y la idea también de la campaña de la juntada de un millón de firmas es presentarla a través de una marcha federal que queremos hacer en conjunto con todas las cuidadoras comunitarias de todos los espacios de cuidados comunitarios de nuestro país llevarla a Córdoba y hacer una contracumbre a este gobierno y a los gobernadores porque sabemos que el presidente el viernes pasado anunció de la forma que le va a extorsionar a los gobernadores el tema del pacto de mayo nosotros también las cuidadoras comunitarias le vamos a llevar ese millón de firmas el 25 de mayo para exigirle y llevarlo a nuestros 10 puntos y que dentro de nuestros 10 puntos va a estar el pedido la exigencia de medidas de políticas públicas para frenar el hambre y la pobreza de nuestro país así que nada como lo hizo hace más de 20 años lo hizo nuestro compañero Néstor en Mar del Plata con la cumbre del Alca nuevamente nosotras las mujeres de los barrios populares y las cuidadoras comunitarias también en este contexto con un gobierno que lo único que hace es ajustar al pueblo vamos a llevarle nuestra propuesta a través de la contracumbre en el pacto de mayo el 25 de mayo en Córdoba bueno ahí ahí estamos ahí en los movimientos sociales ahí están un grupo de movimientos que que estuvieron en bueno como somos barrios de pie cargos en el gobierno anterior que que bueno que participaron fueron partícipes del ajuste entre paréntesis hoy al a la mañana Beliboni Eduardo Beliboni denunció a Miley por amenazas e intimidación pública estuvo en en Comodoro Pi bueno ahora vamos a un tema el otro día un poco Camilo lo tocó este tema que es los 170 despidos de trabajadores que ha llevado adelante Juan Carlos Pirovano que es el presidente del Inca justamente en el Inca vamos a escuchar a Ingrid Urrutia delegada de AT Inca que cuenta un poco el que pasó cuando lo vieron cuando charlaron con él y bueno que está pasando realmente en el Inca en primer lugar nos enteramos el perdón el jueves pasado que en boletín oficial se termina su designación con la firma de Sandra Petovelo y Javier Miley inmediatamente nosotros pedimos una reunión ya sabiendo desde el inicio de la semana pasada que iba a ser él efectivamente quien venga a asumir la presidencia del organismo esa reunión fue confirmada previo a saber que su primera firma iba a estar puesta en el despido de 170 trabajadores con lo cual ante esa noticia el propio juez convocamos a una asamblea general en carácter de urgente para discutir esta situación y para llevarnos un mandato de asamblea a esa reunión que fue efectivamente el lunes al mediodía una reunión que por supuesto tenía sobre la mesa la situación de revertir estos puestos de trabajo y no nos podemos olvidar que veníamos del mes de enero donde ya se habían perdido 35 puestos de trabajo que a raíz de los pedidos administrativos por declararlos de necesidad de suma necesidad de esos esa función y tarea de compañeros se lograron reincorporar 18 trabajadores o sea ya veníamos con un reclamo previo que era la reincorporación de nuestros compañeros que habían ingresado en 2023 y nos enteramos de esta decisión que son 90 trabajadores del INCA que cumplen tareas habituales y permanentes como equiparadas a las tareas y las funciones que tiene nuestro convenio de trabajo y 80 que son miembros de comité los comités son esenciales para el fomento porque es allí donde se los declara cada uno de los proyectos de interés y luego en función del presupuesto que presentan se les asigna un porcentaje a partir del cual van a recibir ayuda económica para finalmente desarrollar producir postproducir cada proyecto la respuesta fue un rotundo no es irreversible esa decisión y fue una ofensiva cuando empezamos a a querer cuestionar no solo la decisión porque el argumento que por supuesto no tiene mucho sustento él dice que viene con una intención y un objetivo de mejorar en la cara y la prensa que tiene el organismo y por otro lado ordenar las cuentas de principio a fin sabemos y sabe la comunidad audiovisual que hoy el fondo de fomento cinematográfico tiene una crisis enorme pero es porque no hubo voluntad política en ninguno de los gobiernos anteriores de grabar a las plataformas es algo que venimos exigiendo desde el 2017 cuando fue la crisis en el gobierno de caseta y que después lo seguimos exigiendo incluso fue uno de los ejes fundamentales que planteamos y dejamos asentados cuando peleamos por los 50 años de las asignaciones específicas que era completamente necesario grabar a las plataformas porque el consumo había cambiado en nuestro país y en el mundo y hay países que ya venían avanzando en ese camino entonces hoy si nos encontramos con un fondo de fomento que la verdad no responde a las necesidades que tiene el instituto no es empezando a recortar y despidiendo trabajadores sino tomando la decisión política de grabar a las plataformas por supuesto hay distintos proyectos alrededor de eso pero hoy si se quisiera llevar adelante una solución que implique grabar un sector importantísimo que se lleva muchas ganancias de nuestro país sería ese el camino no empezar a recortar vaciando y eliminando áreas esenciales de un instituto que es emblema y que fomenta ayuda a la producción cinematográfica en nuestro país y ahí por supuesto nos encontramos con un desconocimiento completo no hay que olvidarse que este hombre es un financiista es un hombre de la economía por eso puso tanto énfasis en ordenar las cuentas y que estos 170 despidos que nosotros como trabajadores queremos plantear es que implican un 0,7% del presupuesto mensual bueno esto decía esto decía Ingrid Urrutia me quedé así medio perdido son 18 horas 19 minutos yo agrego una sola cosita que el otro día lo hablábamos con Camilo todos estos lugares a mí me parece mal lo dije con Telan con todo me parece mal que se echen a los trabajadores ahora hay cosas así como dije en Telan que hay que sentarse en una mesa empezar a discutir una agencia estatal no gubernamental no que solo trabajen los amigos de los amigos y siempre los mismos y cuando no trabajan ellos echan a los otros etc hay que cambiar eso bueno en el caso del Inca una de las cosas que hay que cambiar es a quien se le da subsidios para hacer películas porque muchas veces hemos visto que se dan subsidios a gente que hace una película porque si solamente para cobrar el subsidio eso también existe que hay que defender los puestos de trabajo hay que defender los puestos de trabajo pero hay todos estos lugares hay que modificarlos espero que alguna vez que alguna vez podamos no entrar siempre en la lógica binaria sirve o no sirve no sirve sirve pero para que sirva hay que mejor hay que hacer algunas modificaciones porque así pasa en todos los lugares el el gobierno anterior se ha caracterizado por 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 este meter militancia por todos lados bueno por todo lo que sabemos la corrupción todo lo que sabemos y entonces bueno todos estos lugares han quedado frente a la mayoría del pueblo argentino como antro de corrupción cosa que no que no es así totalmente pero que si hay algunos focos que habría que que de corrupción que habría que eliminarlos bueno otra mala noticia porque acá podría todavía no se llevó a cabo pero podría llevarse a cabo el cierre de la escuela pública de fotografía maestro Quinquela Martín de la Boca esto en el 2020 intentaron cerrarla intentó la ministra Acuña cerrar los cursos que se dan acá ahí se evitó pero ahora parece que la la ministra de Miguel está avanzando para cerrarla vamos a escuchar un audio que nos mandó Lucas Cebrián que es docente de la escuela mi nombre es Lucas Cebrián docente del curso de fotografía maestro Quinquela Martín del barrio de la Boca que desde hace más de 60 años se dicta la única carrera de formación pública y gratuita en fotografía con duración de dos años en Cava en este momento nos encontramos en estado de alerta las y los docentes estudiantes egresados y egresadas ya que desde el Ministerio de Educación no nos permite la continuidad del curso impidiendo la inscripción y el inicio del ciclo lectivo de este año este conflicto se viene arrastrando desde hace cuatro años donde en el 2020 la ex ministra Soledad Cunia también intentó cerrar la escuela y la comunidad educativa logró evitarlo y se firmó una extensión de la resolución que certifica nuestros títulos este conflicto vuelve a presentarse en este momento ya que nadie del Ministerio se ocupó de resolver este tema y dejaron caer en desuso esta resolución le pedimos al gobierno porteño dos cosas en primer lugar y la más urgente la firma de la resolución que nos permita iniciar el ciclo lectivo y en segundo lugar exigimos que tomen en cuenta el anteproyecto que presentamos para elevar el título a una tecnicatura superior desde la comunidad educativa nos estamos organizando con una fuerte participación del alumnado de los egresados y egresadas para evitar perdón este cierre del curso este conflicto afecta a más de 200 estudiantes que venían cruzando de años anteriores y a los nuevos inscriptos desde ya agradecemos la comunicación con nosotros y el apoyo es muy importante que se escuche nuestra voz en Radio de la Tribu muchas gracias bueno ahí ahí hablaba Lucas Sebrián esperemos que bueno que por lo menos saber que primero empezar que sabiendo que es lo que quieren hacer con esto para muchos que conocen más o menos que sobre el tema fotografía hay varios centros de formaciones que tienen cursos de fotografía pero que son muchos digamos no son cursos de este tipo son algunos cursos más más rápido ¿no? que si bien sirven para la salida laboral no son cursos tan intensivos como los que se hacen acá bueno vamos a a ver un poco qué es lo que qué es lo que pasa con esto una cosita antes de cerrar este bloque bueno todavía quedan 35.000 personas sin luz yo recién cuando lo llamamos a Eugenio Semino ayer y hoy estuvo sin luz se cortó con me contaba eso porque teníamos problemas con la comunicación bueno con todo lo que significa hoy la luz sobre todo con los equipos que uno se maneja con los celulares con las computadoras ayer hubo 118.000 personas en determinado momento sin luz hoy ya están más o menos 35.000 pero sigue habiendo gente sin luz sigue habiendo problemas con la subestación esa que se incendió en Caballito hay cantidad de edificios alrededor de ahí con con equipos electrógenos y después ha habido inundaciones ha habido barrios yo ya estaba viendo algunos vídeos en la ciudad de Buenos Aires que hubo inundaciones claro uno ve la de las provincias y dice bueno pero fijate lo que es acá pero a mí me parece esto para para los colegas que salvo algún canal que cubría de un lado y del otro es decir de los dos lados de la capital creo que TN porque le mandaba a la gente cosas de la capital ellos estaban en la provincia se inundó Quilmes Lanús hubo un electrocutado en Lanús bueno fue terrible la matanza ni que hablar pero me parece que eso viste yo estoy con esto si solamente reflejo las inundaciones que mal que está la ciudad de Buenos Aires y estoy con esto si que mal que está la provincia de Buenos Aires muchachos hubo inundaciones en todos lados no se salvo nadie los gobiernos son un desastre todos lamentablemente son un desastre todos algunos un poquito más otros un poquito menos pero son un desastre tení que hablar con por ejemplo en la provincia con Mayra Mendoza que se la agarró con con un con un trabajador de prensa en Crónica TV porque estaba mostrando como la gente estaba tapada por el agua y decía acá prometen obra no hacen nunca nada este bueno pero como decimos eso también las escuelas estaba viendo algunos videos que mandó a Demi de escuelas que se cayeron los techos y se inundaron bueno hay problemas en todos lados lamentablemente en todos lados en la ciudad y en la provincia y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria los lucos de Buenos Aires seguimos 18 horas 38 minutos que lindo el tema que sonaba que bien que sonaba Key Richard bueno ahora entramos en el último bloque una cosa que me llamó la atención Camilo no sé si viste viste que está empapelada una gran parte de la ciudad afílese al PJ ¿no viste? Boedo sobre todo ah mira no 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 si es hay un tema más o menos así los dirigentes del PJ son todos millonarios ¿no? vos sabés que el PJ hoy hay una alianza entre Recalde que manejaba Aerolíneas Argentinas y bueno la Cámpora entonces y Víctor Santamaría pero el tema que tienen ahora que han perdido muchos muchos puestos de trabajo para la para sus militantes ¿entendés? porque al cambiar el gobierno muchos se quedaron con este gobierno pero algunos viste tuvieron la fortuna de que este nuevo gobierno no tiene gente claro y muchos pudieron pactar así que muchos pactaron pero otros se tuvieron que ir entonces hay una campaña porque necesitan afiliados pero también los afiliados el problema que hay que si vos no le das a muchos viste no le das la perspectiva de un cargo no se quieren afiliar ¿a qué me voy a afiliar? pasa eso bueno el 19 de mayo hay elecciones a la alianza de Víctor Santamaría con Mariano Recalde ahí si querés millonario ahí tenés al dueño de Página 2 etcétera Recalde que claro tenía llenó aerolíneas argentinas cuando estuvo la llenó de militantes viste y bueno por eso tenían afiliado del PJ se le enfrenta Peronismo Futura Red Federal Peronista Fernando Grill un hombre de Amado Boudou que trabajó en el ANCEL con Amado Boudou bueno salen de un lugar donde hay guita ¿no? es decir claro pues para ser presidente del PJ en la ciudad de Buenos Aires hay que tener por lo menos un poquito de de plata ¿no? y pero ¿sabes qué? hay gente de Lustó y de La Reta también que ahora están en el peronismo de Fernando Grill ¿eh? Federico Sarabia que es del Consejo Económico y Social de La Cava un hombre que estaba muy vinculado a Lustó ahora está y a La Reta parece que también ahora se van a disputar el PJ en la ciudad de Buenos Aires Camilo mira vos no estaba enterado de nada tal vez por este lado va la la nueva unidad nacional tal vez apunta a ese lado la gente de La Reta claramente no se quema él pero manda alguien por lo menos para tener adentro ¿te parece? ¿qué sé yo? se hablaba mucho de eso son todos tan parecidos claro en su momento también la campaña de Massa viste que era como la unidad nacional contra lo que viene bueno un poco lo que hicieron siempre también ¿no? pero La Reta como que daba esa imagen previo a este Las PASO daba esa imagen de no la unidad nacional todos juntos estas no son las formas y etcétera etcétera así que ojo ojo no meter a alguien viste por ahí probar tantear hacer bueno yo igual creo hacer algunos nexos creo que gana Santa María y Recal ganan ganan tranquilamente tranquilamente hay mucha mucha plata aparte Santa María mueve la gente que tiene en Chicago la gente que tiene en La Boca viste que está en una lista que apoya a Riquelme en Boca así que es muy probable que la interna la ganen la ganen caminando estos multimillonarios que compiten contra otros que seguramente deben ser millonarios también si no no creo que no combate estos no combaten al capital yo te lo puedo asegurar que Víctor Santa María no combate al capital bueno vamos a lo que vamos a lo nuestro vamos al que tenemos que hablar vamos vamos al cine vamos al cine estuvimos yendo al cine últimamente por acá veo que no no sé no sé los chicos también este pero no no lo veo yo no voy a decir que fui a ver pero estuve estuve yendo a mi cine ah tu cine eso es otra cosa es algo muy es algo muy diferente vamos a la columna pero justo a lo que voy con esto es que la recomendación que tenemos hoy es para verla en el cine no lo van a encontrar en ninguna de esas plataformas ninguno de esos lugares que tanto les gustan ni celus ni tablets la semana pasada escuchaba inclusive un director norteamericano que pasó a trabajar a firmar contrato con Netflix y era increíble porque comparaba su película que la habían visto 90 millones de personas es un dato inchequeable porque no hay ningún tipo de cifras y que si lo comparaba y decía que esa misma cantidad de gente la hubiese ido a ver al cine su película la habría tenido mayor recaudación que Barbie que fue la película más vista en los cines el año pasado una locura absoluta y lo que la otra cosa que decía que esto es lo más llamativo es que y es lo más interesante tal vez para analizar es que se cambiaron las formas de ver el cine porque uno si tiene ganas lo ve un ratito en el celular dijo lo ve un ratito en alguno de sus dispositivos en su compu por ejemplo y después la sigue viendo más tarde si tiene ganas vamos todavía es increíble está bien que está está defendiendo el método que de alguna manera impone su empleador lo cual tiene sentido desde el lado de bueno te están dando plata para hacer para hacer películas que posiblemente en otros lados no la conseguiría y una enorme cantidad de plata para colmo pero me resulta sorprendente porque los polos son muy distintos es muy distinto el sentarse inclusive el prepararse todo el ritual de ir al cine es muy distinto a no sé voy al baño estoy al pedo voy al baño porque tengo para rato y me veo 10-15 minutos de una película es increíble pero bueno son dos tiempos es algo que ya lo hablamos varias veces pero es divertido también ponerlo ponerlo en la balanza pero bueno insisto como dije hace un ratito oyentes esta es una recomendación para que vean en las salas de cine si se puede conseguir la película por otros medios porque es una película que ya tuvo su estreno más fuerte es una película china tuvo su estreno más fuerte en Asia y creo que en Estados Unidos también ya entre abril y mayo del año pasado o sea que ya tuvo su trayecto y como solía suceder como era lo más normal en otros tiempos la película llega a las salas de cine de Sudamérica de Argentina más precisamente y de la ciudad de Buenos Aires con un poquito de delay es algo a lo que en su momento estábamos acostumbrados y teníamos que esperar mucho mucho ahora lo que sucede es que la distribución digital la distribución a través de de Play Store de Android de YouTube y demás lo que se llama este este video on demand termina logrando que se pirateen las películas y que terminen apareciendo en páginas de este de este bueno en páginas de internet con catálogos muy interesantes donde se ven películas meses antes de que se estrenen después en las salas comerciales pero bueno de todas maneras este estreno es para que lo vayan a ver al cine no la busquen tanto en internet la película traten de ir a verla a las salas porque es una propuesta muy interesante es una propuesta que este en la cual se me hace por lo menos a mi personalmente se me hace complicado no caer en el factor nostálgico sobre todo porque la película apunta muchísimo a eso ya por su propio protagonista por la profesión del propio protagonista porque la protagonista Jackie Chan también que es un tipo que ya tiene unos 40 años más o menos haciendo haciendo piruetas y haciéndonos reír muchísimo así como también bueno por el propio homenaje a la profesión del protagonista que es un doble de riesgo el propio homenaje que la película intencionalmente hace este intencionalmente y muy elocuentemente inclusive este con carteles lo hace ¿no? estoy hablando de dobles de acción una película protagonizada por por este por Lu interpretado como dije recién por Jackie Chan y por su caballo su caballo liebre roja los cuales a partir de un video que se les viraliza vuelven a tener trabajo este para distintas producciones grandes producciones de cine realizando escenas de riesgo ¿no? teniendo en cuenta que Jackie Chan no es el mismo Jackie Chan como dijimos recién de hace 30 a 40 años y su podríamos decir su cuerpo no le permite hacer las mismas las mismas acrobacias y las mismas escenas de riesgo que hizo en las décadas recién mencionadas más o menos en los 80 en los 90 más o menos ¿qué sucede? cuando el protagonista Lu corre peligro de perder a su caballo recurre a su hija que estudia derecho para poder recuperarlo lo cual también de alguna manera lo termina forzando a recomponer una relación con su hija la cual está rota de hace muchísimos años ¿no? y acá vamos a dividir esta columna en dos factores uno como siempre hablamos el narrativo que lo vamos a dejar un poquito para el final pero primero en el eje del propio tal vez corazón de la película que son los dobles de riesgo inclusive la película como dije recién elocuentemente homenajea 100 años de cine chino y 100 años de cine chino con propuestas o mejor dicho de 100 años de cine de acción chino que inclusive no fue muy conocido en su momento tengamos en cuenta que China tuvo distintas etapas por ahí más rígidas ahora por lo menos digamos sus producciones audiovisuales llegan al resto del mundo por más que como dije recién llegan tarde en su momento no producían y consumían ellos nada más pero si lo llevamos un poco y si lo universalizamos lo que es el cine el cine de acción podríamos decir y sobre todo los dobles de riesgo nos tenemos que ir como bien dice la película nos tenemos que ir hace 100 años por ejemplo y hablamos mucho de este personaje a películas de Buster Keaton y a partir de Buster Keaton inclusive los propios dobles de riesgo pasan a tener una importancia inclusive mayor dentro de las películas ni hablar cuando aparece en Hollywood el género el western digamos empieza a ser masivo ni hablar de los salarios que cobraban que inclusive eran mayores a los propios actores que los actores ponían la cara y eran casteados justamente por tener habilidades sea locuaces así como también ser atractivos digamos pero los que eran las verdaderas estrellas entre comillas eran los que se subían a los caballos y se hacían pelotas se tiraban de un edificio a otro corrían por todos lados y muchos inclusive perdieron la vida tal este tal este importancia tuvieron que muchos inclusive ahora pienso un caso hacia el aire lee mayors por ejemplo que era doble de riesgo después termina protagonizando el hombre nuclear una serie muy conocida acá mismo en argentina estuvo hasta hace unos años estuvo el director argentino damián cifrón estuvo atado a hacer una adaptación de la película que no prosperó así que volvió y va a ser los simuladores ahora una pena la verdad porque es una serie muy entrañable muy querible pero bueno volviendo a través del tiempo pasaron tuvieron altibajos podríamos decir ya en los 80 90 las películas o más tirando los 70 con bruce lee las películas de artes marciales empiezan a volverse más empiezan a volverse mucho más masivas en los 80 90 aparece jackie chan también primero peleando después haciendo escenas de riesgo de peleas mezcladas con humor utilizando el propio este la propia habilidad y la propia destreza para a servicio de un género específico y que no era muy explotado dentro de otro género o sea todo de alguna manera se fue mezclando y todo fue creciendo y fueron dando nuevas historias y en el caso de Jackie Chan protagonista de esta historia logró de alguna manera fundir estos dos géneros cinematográficos la comedia con la acción y tuvo muchísimos años de una popularidad enorme que por supuesto como todo lo que sube termina también bajando termina teniendo después además de su ascenso su caída pero de todas maneras una película como esta mantiene viva esa 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 memoria podríamos decir además contando una historia muy interesante muy linda donde como lo dijimos recién fluctúa un poco entre el drama entre lo emotivo podríamos decir del drama familiar de un padre que tiene que reconciliarse con su hija de una hija que quiere pero que a la vez no puede un padre que quiere también pero que no sabe cómo hacerlo un subtexto ahí muy fuerte unas interpretaciones muy emocionantes este mezclado esto este siendo un híbrido así como en su momento la acción y la comedia y en esta película también lo tienen siendo un híbrido con bueno la historia de un tipo con su caballo de alguna manera una historia de una amistad muy poco particular donde corre riesgo dicha dicha amistad corre riesgo de de ser y también para darle una estructura a todo esto que parece muchísimo para contar en una sencilla película de acción darle toda una estructura un deseo inconsciente del protagonista y un cambio que necesita para poder no solamente protegerse a sí mismo sino también proteger a todos los que lo rodean inclusive a su amigo el caballo así que recomiendo que vean dobles de acción mañana estrenan muchas salas de la ciudad y del país es una muy linda propuesta para disfrutar en cines para que disfrute toda la familia en los cines es una película muy muy agradable y un pedido especial ya que este se ha avanzado muchísimo en esto me gustaría ver muchos más animales en películas hay unas escenas muy emocionantes pero no está prohibido que haya animales no no está prohibido inclusive ahora en los Oscar uno de los protagonistas fue un perro el perro Messi que también que actúa en la película francesa en Anatomía de una caída siempre está prohibido está prohibido el maltrato después siempre hay digamos toda una unidad toda una estructura para poder cuidar la salud del caballo para no estresarlo inclusive al perro por ejemplo al perro que estuvo el otro día en los Oscar no lo metieron en la ceremonia para que no se estrese y filmaron sus escenas a un costadito sin estar rodeado de mucha gente porque saben que el perro se pone mal después entonces por eso para cuidar la salud física y mental de los animales de los animales de estos seres sintientes hay todo un equipo especializado para poder realizarlo es algo muy particular y es algo muy lindo de ver también esta relación de una amistad entre un hombre y un caballo entre un señor y un caballo es otro punto muy lindo y que también forma parte de este esqueleto de la película así que dobles de acción mañana en cines podríamos hablar mucho más pero seguimos si quieren después la seguimos en twitter en facebook donde quieran los oyentes bueno buenísimo yo me hablá de caballo me acordé de mister de furia bueno me hablá de animales me acordé de las caballo con voz no hay dos no hay dos espectacular mister camilo nos vamos nos vamos a ir escuchando música te parece espectacular como siempre ganaron las chicas no dijimos nada 2 a 0 a river exactamente gómez ares y estábil y un gol olímpico bueno nos reencontramos la semana que viene mucha suerte hoy para el equipo argentino que juega por la supercopa son dos equipos argentinos uno es un equipo y el otro es eso para el equipo del primer y para el equipo del ascenso claro algo así hay un solo equipo estudiante de la plata el otro no existe bueno nos vamos escuchando S.U.S. Larva mientras esperan que llegue algo con R ¿no? exactamente algo con R chau hasta la semana que viene al sentirme solo me fui la peor derrota asumí no hacía falta que me lastimaras tanto y después de lo que sentí ya no confiaré jamás en mí esta ruta se termina y mi 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 mi